...en la Feria del Libro presentando su libro y se refirió a la década del 70 y un ministro de Economía, bueno, legendario, José Bergelbar. Yo me acuerdo el pacto social de Perón y Bergelbar, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como instrumento de desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata. Pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata, tienen que ganar todos y tienen que comer todas. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Entonces, creo que... Creo que... Yo me acuerdo de aquel gran... Lo digo en el libro, sin que nadie se enoje ni se ofenda, por favor. Muy lejos estoy de querer ofender a nadie. Pero creo que el último gran dirigente empresario que tuvo el país fue José Bergelbar. Bueno, una referencia histórica que disparó mucha polémica. La crítica es, según algunos, que ese plan económico terminó en una crisis conocida históricamente como el Rodrigazo. Estamos con el doctor en Historia e investigador del CONICET, Marcelo Ruggé, autor de La Economía del Peronismo, para intentar entender de qué se trató este modelo económico. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, la expresidenta elogia el pacto social que llevó Perón y Bergelbar adelante en la década del 70. ¿De qué se trató y cuán positivo fue para la economía argentina? Sí, en 1973 hay un gobierno otra vez peronista luego de los 18 años estos famosos de proscripción luego de la caída del gobierno de Perón del peronismo clásico y el programa económico que lleva al peronismo en este contexto es el programa de la Confederación General Económica que lidera o el líder empresario es precisamente José Bergelbar. Y Bergelbar es un emblema del empresariado nacional es un líder empresarial que... Burguesía nacional Claro, que está identificado finalmente con la burguesía nacional o con esa idea de la burguesía nacional que nunca está muy bien definida y que siempre es bastante elusivo es un término muy discutible qué significa concretamente la burguesía nacional si hay un empresariado que tiene objetivos históricos pero lo cierto es que Bergelbar está identificado el ACGE con la política económica del peronismo lo que es el capitalismo nacional con sus idas y vueltas pero básicamente hacia 1973 Bergelbar encabeza o lidera digamos esa idea del capitalismo nacional Marcelo ¿qué tipo de empresario en qué sector se desarrollaba Bergelbar? Bueno, Bergelbar tiene una trayectoria muy dilatada para ese entonces él había... era un inmigrante polaco que viene muy chico digamos con su familia a la Argentina se radican en Tucumán y se dedica como vendedora ambulante pero tiene una militancia gremial desde muy joven en Tucumán y luego en Catamarca se casa para vivir en Catamarca y se afilia al Partido Comunista y va reagrupando digamos a dirigentes gremiales hasta que se arma una federación del norte y esa federación del norte va a ser de algunos de los antecedentes de lo que va a ser finalmente la ACGE en ese contexto si uno se ubica hacia 1946-47 Perón había roto con la Unión Industrial la Unión Industrial finalmente se va a disolver y Perón de algún modo está buscando alguna agrupación alguna agrupación gremial que le sirva de sustento y de apoyo a sus políticas así como tenía claramente el pilar de la CGT de la Confederación General de Trabajadores necesita también ese apoyo empresarial la corporación empresarial en esta lógica de corporaciones con las que Perón veía la sociedad tal cual digamos y esto va a llevar finalmente a varios intentos de Perón de agrupar a los dirigentes empresariales y finalmente a conformar la ACGE y la ACGE Perón se encuentra con Gelbar en 1950 Gelbar ya es un hombre poderoso tiene participación en muy variadas empresas ya no es solo un pequeño empresario tiene en empresas metalúrgicas en empresas textiles tiene como un gran poder de presión uno podría decir en términos más modernos es un gran lobista es un influyente digamos en términos de las corporaciones empresariales y ya para ese entonces participa de las reuniones del gabinete del Consejo Económico Nacional de Perón en el primer peronismo en el primer peronismo esto digamos 1950 1952 y finalmente va a ser la cabeza del Congreso Nacional de Productividad que se lleva adelante durante el peronismo hacia 1955 cuando Perón de algún modo sienta a los trabajadores y a los empresarios para incrementar la productividad para mejorar la producción para frenar digamos el incremento constante de salarios y mejorar la condición yo quiero volver después a esa etapa ese es un punto importante porque permite explicar la trayectoria posterior claro porque esa etapa es hay algunos problemas de esa etapa que se parecen a los problemas que está atravesando la Argentina hoy problema del déficit fiscal problema de la inflación una necesidad de Perón de cambiar la lógica del consumo y el derecho al consumo que había desarrollado en su primera etapa ¿podés describirlo? Sí digamos lo que tenemos es lo que uno identifica en general con la política económica peronista es el periodo del 46 al año 48 en términos de una política claramente de expansión del gasto público de incremento de los salarios pero luego viene una etapa de crisis hacia 1949 y antes de esa etapa de crisis la ciudadanía adquiere la concepción de que el consumo es un derecho ¿no? Sí, sí es un valor y es un derecho y eso va a estar identificado finalmente con el peronismo cuando uno remite al peronismo remite a ese contexto que son los años gloriosos los años de éxito etcétera ¿no? Pero en el 49 pero a partir del 49 hay problemas para la colocación de las cosechas en el exterior hay caída de los precios internacionales hay un problema en el sector externo hay ausencia o carencia de divisas y se empieza a aplicar una política de racionalización y de caída digamos del consumo ¿no? Claro, recesión Sí, a partir del 49 y todavía hasta el año 52 hasta que finalmente en el año 52 se lleva adelante un plan de ajuste claramente ese plan de ajuste es en ese contexto que se hacen las campañas contra el agio y la especulación Claro no durante la época de Gelbar sino en ese contexto del peronismo histórico Claro, porque la expresidenta habla de Gelbar y también habla del agio pero el agio es de la década del 50 Exacto esas campañas contra ¿Qué quiere decir agio? Que es una palabra vieja Bueno, concretamente es eso es la especulación el aprovechamiento digamos que en ese contexto remite a lo que hacían los comerciantes digamos que incrementaban los precios lo cierto es que a partir del 50 hay un plan claro de ajuste de restricción de tipo fiscal de restricción monetaria y tratar de estimular el ahorro de la población ya no tanto la lógica de impulsar el consumo sino precisamente el ahorro que en más largo plazo debería de venir en inversión y finalmente permitir resolver los problemas estructurales de la economía argentina En una columna que publicaste en Infobae citás una frase de Baperón que me pareció muy interesante en esa etapa de ajuste que dice consumir menos y producir más Exacto Sí, sí, sí No se cambia la lógica del consumo como derecho a la idea de productividad Totalmente La idea era que hasta ese momento Perón lo dice con otros términos dice bueno yo he dejado que los muchachos se hicieran el guardarropa que se alimentara que salieran de paseo pero ahora llegó el tiempo de consumir menos llegó el tiempo de ajustarse y en esto entra esta idea de la productividad de mejorar la productividad para que los salarios solo vayan o se incrementen en la lógica en la medida que se incremente la producción Claro, no es una lógica distributiva a partir del gasto público de presión política sino si hay productividad los salarios van a aumentar Exacto pero para eso necesita también a los empresarios y a los empresarios comprometerlos en esta lógica o en esta nueva dinámica en este nuevo proyecto económico y también a los trabajadores Entonces ahora el Estado de algún modo da un paso al costado no avala los incrementos salariales de manera constante sino que dice bueno pónganse de acuerdo empresarios y trabajadores Esa de algún modo va a ser la base del Congreso de la Productividad y va a ser finalmente también la base del pacto social Claro Es otra lógica otro posicionamiento del Estado o del peronismo respecto a estos dos grupos claves de la dinámica capitalista Antes de saltar a la década del 70 hay un tema con las exportaciones muy importante en la década del 50 Esta idea de casi bueno consumamos menos es también para obtener divisas aumentando las exportaciones porque el peronismo ataca el problema de la crisis del sector externo de la escasez de divisas de varias maneras una de ellas es tratando de contener los salarios de ese modo contener congela los salarios claramente durante dos años en 52 exacto contener los salarios y por lo tanto contener el consumo porque buena parte de las exportaciones locales son hacia el exterior son bienes salarios digo es carne son cereales son cosas que se consumen a nivel local por lo tanto la idea de bajar el consumo es incrementar en esos rubros las exportaciones al exterior y resolver desde ese lado el problema del sector externo también hay políticas crediticias más favorables para el agro etc a la vez también intenta bajar las importaciones bajar las importaciones básicamente de insumos industriales de petróleo y hay políticas en ese sentido de orientación del crédito para favorecer la industrialización o una industrialización ya más selectiva esa industrialización más general destinada a la producción de bienes de consumo de la primera etapa la política respecto a la estándar hoy y llamar al capital extranjero para producir petróleo también tiene la misma lógica expandir la producción de petróleo local de alguna manera y también hay un hecho muy llamativo y muy significativo que es que por ejemplo prohíbe el consumo de carne en Argentina si se prohíbe para determinados días en el momento para que haya excedente para la exportación exacto muchos dilemas que siguen presentes en la Argentina el foco en las exportaciones para resolver una crisis interna local exacto saltamos a la década del 70 porque decías que este antecedente de la década del 50 era importante es clave porque incluso Gelbar después como líder de la CGE la CGE con la caída de Perón es intervenida etcétera pero él recupera digamos la legalidad de esa corporación va a empezar a establecer acuerdos o actas de compromiso con la CGT ya en la década del 60 es decir van a tratar de armar programas conjuntos la CGE con la CGT y finalmente digamos cuando la CGE llegue al poder con Gelbar como ministro de economía porque esto es interesante cuando gana las elecciones Gelbar es un artífice destacado del arribo digamos de la vuelta de Perón en las negociaciones con Lanuce pero un hombre grande también en ese momento bueno él es del año 17 muere realmente bastante joven muere con 60 años en el 77 ¿no? sí digamos ya tenía una trayectoria muy significativa pero digamos era un hombre de mediana edad que había construido mucho poder en todo caso lo interesante lo que quería marcar es que el gabinete de Cámpora es un gabinete de hombres de izquierda que básicamente están vinculados a la tendencia a la juventud peronista pero Perón se reserva a ese lugar y pone a un empresario al frente de economía ¿no? sí que repite de algún modo lo que había hecho en el 46 había puesto a un empresario a Miguel Miranda al frente de la conducción económica ahora también pone a un empresario entonces el programa económico del peronismo es el programa de la CGE es el programa este del capitalismo nacional que va a estar basado precisamente en el acta de compromiso nacional en el acuerdo y en el pacto social lo que hace es sentar a las distintas corporaciones sentar a los distintos sectores y básicamente a los trabajadores y a los empresarios y ponerse de acuerdo que con un aumento inicial de salarios luego no va a haber incrementos salariales salvo por incrementos de productividad entonces remite muy claramente a la política del peronismo post 1950 de la segunda etapa del peronismo clásico ahora este pacto en este pacto que se hace entre la corporación empresaria y los trabajadores perón y el estado se reservan el derecho el lugar de árbitros de alguna manera de los conflictos que se den exacto es el lugar que ya de algún modo pretendía ir ubicándose hacia 1953 54 y ahora digamos claramente plantea ese lugar en un proyecto económico donde la intervención estatal de las empresas estatales son muy importantes digamos es un proyecto que de algún modo recupera la idea o algunas ideas que se venían desarrollando en la década del 60 de avanzar en el proceso de industrialización de las exportaciones industriales pero con un rol muy activo por parte de las empresas públicas y del gasto público y de la inversión pública ahora ¿cuáles eran los problemas que este plan intentaba superar? Inflación por ejemplo sí, absolutamente y otro desabastecimiento sí, el plan tiene como objetivo resolver el problema estructural de la economía argentina que es el estrangulamiento del sector externo y la carencia crónica de divisas que es lo que había aparecido precisamente en 1943 1950 la alternativa es profundizar la industrialización y alentar las exportaciones industriales y a la vez digamos contener el conflicto social o el conflicto interno esta puja de precios y salarios a través del pacto social la inflación ¿por qué se da en la década del 70? ¿cuál es la lógica que explica la inflación de esos años? Bueno en el contexto del plan económico ya de Gelbar lo que logra es bajar notablemente la inflación se habla de la inflación cero en el segundo semestre de 1973 precisamente que remite al poder que tiene Perón o al poder político de poder contener esos reclamos y esas demandas salariales y estos ajustes de precios que llevan adelante los empresarios un poco esto es la idea creo que está atrás de lo que planteaba Cristina digamos o la expresidenta ahora digamos recuperar el pacto social para contener estas pujas distributivas o sea el componente de la puja distributiva en la inflación es clave después hay otros componentes que tienen que ver con el gasto público monetarios también tipo de cambio efectos monetarios ahora Marcelo que permitió que fuera exitoso cuánto duró ese éxito y por qué llegamos al Rodríguez bueno el éxito es bastante efímero uno podría decir que cumple de algún modo el mismo ciclo que cumplió la economía peronista entre el 46 y el 48 pero todo mucho más rápido porque de algún modo las tensiones también son mucho más importantes pero además tiene un golpe externo muy negativo que es la crisis del petróleo que se manifiesta claramente a fines de 1973 y de algún modo ese esquema rígido en el cual estaba claramente la Secretaría de Comercio y también estaba Roberto Lavagna en la dirección de precios dentro de la Secretaría con un esquema muy rígido respecto a la posibilidad de mover los precios internos se va a ver afectada precisamente por el incremento de los precios de los insumos importados que necesita el sector industrial impactan los costos y eso lleva a la inflación y ahí hay como una tensión muy fuerte por lo tanto hay que de algún modo los empresarios empiezan a corregir hay políticas para tratar de que el traslado sea lo menor posible hay algún tipo de políticas cambiarias para evitar también ese tipo de efectos pero en algún momento empieza a haber tensión aparece el mercado negro aparece el desabastecimiento y los empresarios empiezan también a correr los precios pero también porque los obreros logran conseguir en sus lugares de trabajo algunos incrementos velados o encubiertos de salarios una cosa lleva a la otra otra vez empieza a reaparecer ese espiral se flexibiliza el pacto social hay como nuevos acuerdos durante los primeros meses de 1974 pero finalmente lo que sucede es la muerte de Perón claro se pierde la garantía política para ese pacto garantizado digo que pasemos de una inflación del 70% anual en el primer semestre de 1973 a cero era Perón el poder político o el peso político de Perón desaparecido Perón esto de algún modo estalla antes de pasar al estallido en esos meses en que la inflación llega a cero se vuelve insostenible también porque hay un desconocimiento o un dejar aparte la lógica de la oferta y la demanda bueno no si está todo tan controlado que esos movimientos libres de la economía llegan de buena manera soslayados uno puede decir que está acotado digamos ese movimiento artificialmente ese movimiento está acotado pero digamos es una política que en algún sentido podía haber seguido en el más largo plazo hipotéticamente no quiero hacer una cuestión contrafactual pero digo no había elementos para que a priori además todo esto queda sancionado en un plan trienal que en términos generales los analistas de la época los principales economistas reconocen como ambicioso pero posible digo no no es que estaba que era una política alocada en el contexto de los años 70 yo creo que el efecto del golpe externo es muy fuerte claro no podía decir podía preverse que esas cosas pasan que pasan esas cosas y después que Perón también se podía morir claro porque era un hombre mayor mayor y enfermo digamos me parece que hay algo de esto que vos planteas pero también digo me parece que puede funcionar si en la situación ideal exacto pero deja fuera variables importantes de la vida de la vida política de un país entonces la crisis sobreviene con la muerte de Perón y el rodrigazo como es todavía antes del rodrigazo Gelbar se sostiene en el poder es interesante el caso de Gelbar porque lo que teníamos hasta ese momento en términos de la inestabilidad política institucional de la Argentina era que los presidentes duraban algún tiempo y los ministros de economía eran el recambio aquí Gelbar es el ministro de economía de Cámpora de la Astiri de Perón y todavía de Isabel es la continuidad del Estado de cuatro de todos modos esto dura un año y medio porque es entre mayo del 73 y octubre de 1974 digo cuando muere Perón esto es para entrar en la dinámica de la historia política está claro que la lógica de construcción política es diferente digo con el peso de López Rega las alianzas que propone de algún modo el gobierno y obviamente atacan a Gelbar creo que hay una reunión donde Isabel dice la triple A tiene amenazado a Gelbar está entre los primeros nombres entonces digo hay como una tensión ahí muy fuerte y en realidad digo Gelbar realmente en ese contexto puede hacer muy poco y también puede renuncia y es reemplazado y otra vez muy significativo es reemplazado por Gómez Morales Gómez Morales es quien había reemplazado a Miranda en 1949 y cuando Perón llama a Gómez Morales le dice bueno yo sé que Miranda era un poco chapucero pero era el que tenía que hacer estas cosas usted hubiera hecho esta política y Gómez Morales que era un doctor en economía un técnico le dice no por supuesto que no bueno por eso lo llamé a Miranda pero ahora hay que ajusta Miranda ajusta ahora hay que racionalizar Gómez Morales viene a hacer la racionalización de esa política económica y un poco lo que pasa en este contexto es lo mismo la política de Gelbar y viene digamos en este contexto Gómez Morales para racionalizar y ajustar la economía básicamente lo que hay que hacer en ese contexto es una devaluación claro y arreglar otra vez la política de salarios el tema es que se hace una devaluación pequeña los salarios no se arreglan no se ajusta y finalmente el ajuste que proponía Gómez Morales no se lleva adelante quizás porque en parte la alianza política dominada por Isabel y López Rega en ese contexto están previendo un ajuste mucho mayor claro y finalmente Gómez Morales también es desplazado renuncia y se produce el Rodrigazo y allí sí ¿qué es el Rodrigazo? el Rodrigazo es un ajuste brutal de la economía argentina básicamente de las principales variales y del tipo de cambio las tarifas digamos se duplican en algunos casos se triplican la inflación ¿qué pasa? y digamos esto provoca una estampida inflacionaria lo que pasa es que el Rodrigazo ya estamos a mediados de 1975 lo que provoca es la reacción de los gremios ese proceso de concertación de pacto social que se había organizado a partir de 1973 con la llegada de Gelbar digamos se rompe con el Rodrigazo es un ataque digamos a los gremios y al salario y por lo tanto esto provoca la reacción de los gremios que consiguen incrementos salariales por ejemplo la UOM del 220% entonces digo ya otra vez esa espiral precios salarios está totalmente desatada y si bien hay un proceso de evaluatorio también hay un incremento de precios a nivel local que lo va anulando ¿a cuánto llega? ¿recordás a cuánto llega la inflación en esos días? no, no la inflación en esos casos anualizada está en el orden del 300 400% dos preguntas finales Marcelo ¿hay una relación de causa-efecto entre las políticas de Gelbar estos cambios de contextos una política que no podía incluir como variables de peso esos cambios de contexto y el Rodrigazo? Sí, uno puede decir que planteado ese programa económico no necesariamente tenía que caer en una situación de Rodrigazo pero sí frente a problemas que se iban suscitando en el sector externo algún tipo de correcciones Gelbar las intenta no se pueden hacer Gómez Morales las intenta no se pueden hacer y finalmente viene una corrección de tipo brutal ahora ¿por qué no se pueden hacer? en parte porque también digo se había logrado hacer porque digo Gómez Morales viene a hacer lo que quiso hacer o hizo de algún modo en el 49 y 52 pero también la combatividad de los sectores populares y de los gremios en particular en ese contexto en el tramado político lo inhibe no es que definida esta política necesariamente una política económica populista el resultado es una política de ajuste brutal liberal o neoliberal podía haberse evitado pero la dinámica política es clave para entender la imposibilidad de llevar adelante un ajuste y la última cuestión es esa manera de concebir el pacto social y los resultados que dio hoy en un mundo globalizado ¿se puede llevar adelante? sí se pueden llevar adelante una serie de acuerdos yo creo que sí de acuerdos sociales de pactos sociales básicamente entre empresarios y obreros y otros actores eso es posible es deseable sería una muy buena política pensando hacia el futuro o planificar hacia el futuro pero sabiendo que hay variables internacionales que no se exceden y que pueden impactar absolutamente pero es lo que te genera el consenso para poder llevar adelante políticas y bueno vamos a ir para este lado una vez definido ese consenso explicitadas claramente las políticas las estrategias uno puede legitimarlas en la dinámica política y económica a lo largo del tiempo pero obviamente está influida por un contexto internacional que es más complejo que el de la década del 70 ahí la variable era el petróleo hoy las variables son múltiples y de una geopolítica dificilísima exacto bueno muchísimas gracias Marcelo Rocher por esta clase de historia de economía peronista bueno muchas gracias a ustedes muy amable nos vamos ahora a nuestro móvil con Jerónimo